No sé si has convivido o has tenido alguna vez alguna relación sentimental con algún psicópata, alguna persona manipuladora que utiliza la técnica del gaslighting para hacerte cambiar la percepción de la realidad con el fin de extraer una ventaja significativa sobre ti y utilizarte para sus fines. Bien, ¿por qué te pregunto esto? Porque esto es lo que parece estar haciendo la defensa de Begoña Gómez en el caso que la tiene implicada a nivel judicial. Sí, porque si en otro vídeo te hablé de cuál era la estrategia general de la defensa que consiste básicamente en argumentar y demostrar una supuesta indefensión, es cierto que para lograrlo tiene que manipular, ejercer una serie de técnicas psicológicas de manipulación para hacer parecer que esto sea realmente así. ¿Y cuáles son esas técnicas? Bueno, curiosamente, conforme pasa el tiempo y conforme estamos teniendo un poquito más de información, podemos extraer que la defensa, el abogado de la defensa, posiblemente esté recurriendo a técnicas de gaslighting aplicado al caso judicial, aplicado al entorno judicial. Quédate conmigo en este vídeo porque conocerás, si no lo conoces y no saben qué consiste, que es el gaslighting. ¿Cómo se ejerce frente a otras personas? ¿Cómo se aplica en campo judicial, en campo jurídico, a través de cinco técnicas? Sí, porque el gaslighting es un conjunto de más técnicas. Y además te hablaré, la última de ella, la quinta, que es la que parece estar usando la defensa de Begoña Gómez para conseguir hacer creer que esto es un caso de indefensión. Además, te hablaré de los cinco elementos de demostración, desde mi punto de vista, cinco indicios, cinco indicadores que nos permiten aventurarnos en esta hipótesis. Venga, entonces, no te lo pierdas porque estoy convencido que este vídeo te va a interesar. Vamos con el vídeo. Antes de iniciar el vídeo, quiero hacer un disclaimer, es decir, una declinación de responsabilidades, puesto que todo lo que te vas a encontrar a continuación son meras hipótesis. Obviamente, porque yo no estoy allí, yo no he hablado con la defensa, yo no he hablado con Begoña, yo no he hablado con el abogado de la defensa, pero sí observo, capto información, y en base a esa información, extraigo algunas conclusiones para avanzar hipótesis, ¿bien? Así que, para mí, es muy importante, desde el punto de vista profesional, decirte que no vas a encontrar aquí diagnóstico alguno acerca de la situación, pero sí es cierto, una serie de hipótesis y conjeturas que, bueno, dejaré a ti la libertad de valorar, apreciar, hasta qué punto lo que yo te propongo es razonable, puede adherir a la realidad, puede ser verosímil, de alguna manera. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona, un grupo de personas, por tanto, se puede utilizar incluso desde un partido político, hace creer a otra persona o a otras personas que su percepción es errónea, les lleva, básicamente, a dudar de su percepción, de su memoria o de la misma realidad. Es una táctica insidiosa y dañina que se usa comúnmente en relaciones abusivas y puede tener efectos graves en la salud mental de las víctimas. Aplicar el gaslighting en la defensa de un caso judicial no solo no es ético, desde luego, pero sí es cierto que también puede representar una técnica muy efectiva, muy práctica, que puede llevar, precisamente, al reo, al culpable o al acusado, a salir impune de esas acusaciones. Te voy a describir cuáles son las cinco formas de aplicar el gaslighting en el territorio judicial, en los casos judiciales, que lo voy a detallar una por una y, ojo, con la última, que es, precisamente, la que parece que está aplicando la defensa en el caso de Begoña Gómez. Bien, la primera de todas las técnicas es cuestionar la memoria de un testigo, bien, o cuestionar las declaraciones de un testigo. Por ejemplo, un abogado de la defensa podría intentar hacer que un testigo dude de su memoria, de su percepción, de los hechos, sugeriendo que está confundido o que está recordando erróneamente. También, esta técnica se puede aplicar como una autovictimización de la persona acusada. En este caso, Begoña Gómez podría alegar que no recuerda, no sabe, en fin, confundir, por así decirlo, a los jueces y a la acusación particular a la hora de reportar datos diciendo que no lo recuerda. Bien, esta es una de las cinco tácticas, ¿vale?, que es cuestionar la memoria. La segunda es manipular la evidencia, es decir, presentar evidencia de manera que sugiera que la percepción de la víctima o del testigo o incluso de la misma acusación es equivocada, incluso que no sea verdadera, ¿vale? Esa es una forma, básicamente, de recurrir, por ejemplo, a elementos particulares o elementos concretos, por ejemplo, el informe de la UCO, ¿no? Es que en el informe del informe de la UCO no dice nada. Bueno, ¿qué parte del informe de la UCO no dice nada y dónde el informe de la UCO no dice nada? Básicamente, se está tratando de manipular la evidencia, que no deja de ser un informe de muchas páginas donde se presentan toda una serie de actuaciones, pero que ese informe en ningún momento es concluyente acerca de si hay algo o no, porque esto lo tiene que dirimir el juez, ¿bien? Esta es la manipulación de la evidencia. Hay una tercera táctica a nivel judicial con la que se puede ejercitar el gaslighting, que es desacreditar a la víctima o desacreditar a la acusación. Por tanto, insinuar que quien está acusando está acusando por motivos, por ejemplo, organizaciones ultraderechistas que quieren hacer daño al presidente a través de la mujer. Eso es una forma de desacreditar a la acusación, ¿bien? También es una forma que lo hemos visto en el caso de Begoña Gómez bastante evidente. Hay una cuarta táctica que se usa de gaslighting en términos, en territorio jurídico, que es crear dudas sobre la realidad. Es decir, dudar o hacer dudar a la acusación o a las víctimas de que lo que estén diciendo sea verídico, ¿no? Por tanto, hacer preguntas o declaraciones que confundan a la acusación, que le lleven precisamente a contradecirse. Sí, pero me había dicho esto. Sí, pero me había dicho esto otro. Fíjate que hoy el país ha publicado una noticia a consecuencia de otra noticia que se publicó ayer acerca de los informes y facturas de Begoña Gómez con respecto a determinados servicios, ¿no? Que había contratado a través de la cátedra, ¿no? Parece ser que la universidad pidió una serie de informes y que, según la universidad, esos informes no fueron presentados después de un mes por parte de Begoña Gómez, la razón por la cual la universidad pide que se le investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida. Esa es la noticia que teníamos ayer, pero hoy el país publica otra noticia, curiosamente, donde dice que sí que Begoña había presentado los informes, pero que la universidad los rechazó o no le hizo caso, ¿no? Esa es una forma de generar dudas sobre la realidad, de manera que nosotros, como opinión pública, pensemos, pero entonces es una cosa o la otra. ¿Cómo puede no haberse entendido en cuestiones tan sencillas, no? Bueno, fíjate cómo, a través de estas cuatro técnicas, el gaslighting se está aplicando al caso de Begoña Gómez para defenderla. Pero hay una quinta, que yo creo que es la más evidente de todas, que es la negación a ultranza, la negación categórica de los hechos, que lo hemos visto en las declaraciones de muchos ministros, las declaraciones de muchos ministros, aquí no hay nada, aquí no hay nada, del mismo Pedro Sánchez, aquí no hay nada, aquí no hay nada, y del mismo abogado de la defensa, que hoy, en las declaraciones, dijo precisamente que había recomendado a Begoña Gómez no hablar, no declarar, porque considera que no hay nada en este juicio y que, bueno, no está claro el motivo por el cual se está citando a Begoña Gómez, ¿bien? Es una fórmula de negar los hechos, de no presentar información alguna por el cual después poder descalificar cualquier tipo de actuación por parte del juez, puesto que el juez no dispone de más información para poder avanzar, incluso forzar a nivel emocional el cierre de un caso. Es una discusión entre personas de pareja, la negación de los hechos, cariño, no he hecho nada, el típico, la típica persona que ha sido pillada en la cama con otro o con otra, y que a su pareja le dice que no es lo que piensa, que no hay nada, y que está viendo una cosa que no es. Es tratar, básicamente, de negar los hechos, incluso ante la propia evidencia. Y demostración de eso, fíjate, son las declaraciones de hoy del abogado de la defensa de Begoña Gómez. Fíjate. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías. Ya les recordé el otro día que nuestros tribunales consideran que dentro del procedimiento penal, dentro de una investigación penal, el derecho preferente, el más sacrosanto, es los derechos del investigado. El juez dictó un auto, tras al menos cuatro escritos pidiendo que explicara cuál era el objeto del procedimiento, y en ese auto el juez señaló que es objeto de investigación todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de manos limpias. Saben perfectamente que esta denuncia de manos limpias fue posteriormente analizada por la Audiencia Provincial y determinó que sólo unos contratos debían o daban o tenían los indicios suficientes para iniciar una investigación. Esos contratos fueron posteriormente remitidos a la Fiscalía Europea y por lo tanto nuestra posición es, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento, sobre todo porque después del auto de la Audiencia Provincial las diligencias que se han practicado no han aportado nada, todo lo contrario. Los dos atestados de la UCO, de la Guardia Civil, terminan señalando la inexistencia de irregularidades. Esta defensa conoce perfectamente el estatuto y las competencias que tienen los jueces de instrucción, pero es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa. Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación porque esta es una garantía para los investigados. Y con la delimitación que ha hecho, y hago referencia al propio juez a través del auto de 1 de julio, este procedimiento se ha quedado sin contenido. Este procedimiento se ha quedado sin contenido. Básicamente no hay nada, ¿no? Lo que había se elevó a la Fiscalía Europea y este procedimiento carece de objeto. Básicamente es negar la evidencia, negar básicamente todo lo que son los elementos, ¿no? Además, amparándose al hecho de que, bueno, es que el juez dice que va a investigar todos los comportamientos. Todos los comportamientos, pues todo puede ser nada, ¿no? Que tiene que aclararlo, ¿no? Esa es básicamente la posición en la que se ha enrocado la defensa con el fin de generar esa falsa percepción de la realidad, echar esa luz de gas, ¿no? Como se suele llamar, ese gaslighting, ¿no? En este caso, sobre todo a nivel social, a nivel de percepción social, para que Begoña Gómez gane el apoyo de la opinión pública ante la eventualidad de que el forzar la situación por parte del juez incluso podría llevarla al banquillo como ya no como investigada, como imputada, sino como persona procesada, que sería el siguiente paso a imputada. Es decir, la persona procesada que está prácticamente a la espera de una sentencia por delito. Bien, pero quiero avanzar un poquito más en detallarte cómo funciona la técnica de la negación dentro de lo que son esas cinco técnicas de gaslighting, que es la que más estamos viendo, incluso por parte de los ministros, etc. Y te la quiero enseñar, te la quiero detallar, porque consta de cinco actuaciones, cinco formas de ejecutarse, que es bueno que conozcas por si alguien las utiliza contra ti en tu día a día, en las relaciones interpersonales, o te ves inmiscuido en un juicio donde tú eres la parte afectada, y la defensa utiliza este tipo de artimañas para defender al imputado, al acusado. La primera de las técnicas de negación es la negación de los hechos ocurridos por sí misma. Es decir, cuando el manipulador niega rotundamente los hechos ocurridos, los eventos que realmente ocurrieron, incluso si hay una evidencia de ellos. Por ejemplo, lo que hemos visto. Aquí no hay nada, pero vamos a ver. Si se reunió con el rector de la universidad en la Moncloa, ¿para qué se reunió? Si en las reuniones estuvo Pedro Sánchez con Carlos Barrabés, y estuvo también el responsable de la oficina de fondos europeos. ¿Por qué? Hay hechos, son cosas que son evidencias que han ocurrido, pero aún así, pues diciendo que no hay nada, básicamente es como si negaras que esto ha ocurrido. Bien, la segunda de las técnicas de negación es la minimización de las experiencias. Es cuando el manipulador o la manipuladora minimiza o trivializa los sentimientos, las experiencias o incluso el perjuicio de las otras partes. Eso, por ejemplo, se ha hecho mucho con el caso de los R, cuando se ha dicho, ya, pero no hubo apropiación de dinero. Simplemente, bueno, se lo gastaron, pero nadie se enriqueció con ello. Una forma de minimizar los hechos. O cuando hemos visto, en otro caso, el caso este de este chico que ha sido apaleado por un inmigrante ilegal, recientemente, que una periodista dijo, pero es que no lo quería matar. Simplemente como que matarlo fue como una consecuencia inesperada o no deseada. Una forma de minimizar. Es una técnica de gaslighting. En el caso de Begoña Gómez, una forma de minimizar las experiencias, los perjuicios, podría ser que, vale, entonces mi mujer debería quedarse en casa, no debería trabajar, es una forma de restarle importancia a los hechos ocurridos. Y con respecto al tema de minimizar las experiencias o minimizar los daños, fíjate, me ha pasado con una persona con la que he tenido varios intercambios sobre el caso de Begoña Gómez en X, ¿no? Una persona más conocida que me dice, bueno, yo también he sido alcalde y me he reunido con muchas personas en mi despacho. Es una forma de minimizar aquello que ha hecho Begoña Gómez. Y yo le he contestado, vale, bien, pero estaba tu mujer cuando te has reunido. O le has prestado, le has dejado el despacho tuyo de la alcaldía para que fuera tu mujer quien se reuniera con ellos, con proveedores suyos, ¿no? Fíjate cómo se trata de presentar una realidad para conseguir minimizar el daño o minimizar la gravedad de lo que se ha hecho. Hay una tercera técnica de negación que es la de alterar la narrativa. Eso sucede cuando el manipulador cambia los detalles de una historia o se fija en un detalle concreto, lo saca de contexto, ¿no? Para que la víctima o las personas que le acusan duden de su memoria o duden de la importancia porque puede extraer un elemento que le beneficia y entonces, bueno, hacer creer que en el fondo el delito no estuvo o que lo que hizo no es tan reprobable. Esto normalmente viene anticipado de frases como no, 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 te equivocas, esto no ocurrió así. Realmente lo que ocurrió fue, y se da otra versión de los hechos, normalmente una fabricación de realidad, ¿no? Con respecto a la negación, otra forma de negación es la de desviar la culpa, ¿no? Es decir, la culpa no es mía. Por ejemplo, con el caso también de estos documentos que en teoría debería haber presentado Begoña Gómez a la universidad y que la universidad dice que no ha recibido, ¿no? No, 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 no es que no lo he recibido, sino que vosotros no lo habéis, no lo habéis, no me lo habéis cogido, no lo habéis querido aceptar, ¿no? Habrá que ver por qué. A lo mejor faltaba información y le dijeron, no, devuélvenoslo completo, ¿no? Quién sabe cómo fue, ¿no? Por tanto, desviar la culpa tiene que ver con el lugar de aceptar la responsabilidad, el manipulador puede culpar a la víctima o a quien le acusa precisamente de los problemas causados dándole la vuelta, ¿no? Convirtiéndose, por tanto, el acusado o haciéndose pasar el acusado en víctima de aquella persona que le está acusando, ¿no? Por tanto, es dar un giro de guión con el fin de presentar al acusado como víctima, ¿bien? Que es lo que se está tratando de hacer precisamente cuando se persigue hacer creer que Begoña Gómez está siendo indefensa, ¿no? Está sufriendo indefensión jurídica. Y la quinta práctica, el quinto comportamiento indicador de la negación en el gaslighting aplicado a un caso judicial como es el caso de Begoña Gómez es la creación de confusión, generar lo que se llama normalmente utilizar la estrategia de la tinta de calamar, ¿no? Pues echar ahí una bomba de humo con efecto, digamos, disuasor o con efecto de generar confusión para que la acusación empiece a dudar. Al final es una cuestión de conseguir ganar por aburrir o por ser más, incluso, cabezón que la acusación, ¿no? Aquí con la creación de la confusión, la persona manipuladora introduce información contradictoria, confusa, para hacer que la acusación cuestione sus propias preguntas o no disponga de un hilo lógico con el que defender su acusación, ¿no? Esto puede incluir, por ejemplo, la presentación de múltiples versiones. Esto lo hemos visto en el caso de Marta de Castillo cuando se dieron, creo, hasta 17 versiones de lo que ocurrió, ¿no? Bueno, aquí todavía quizás no hemos llegado a esto, a generar este tipo de confusión, pero posiblemente esta práctica la veamos en un futuro si el juez va a dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Con el fin de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, ya no tanto como investigada, sino en la fase ya procesal, creo que se llame. No sé, no soy, digamos, no soy docto en terminología jurídica, pero entiendo que después de la fase de imputación ya está la fase de acusación, ¿no? Por así decirlo, donde la persona pasa a ser procesada, ¿no? Veremos, veremos en qué queda todo. La consecuencia de momento es que la parte de acusación de Vox ha pedido entonces que comparezca Pedro Sánchez como testigo, puesto que Begoña Gómez no quiere declarar, ¿no? Pero fíjate cómo el gaslighting, como estrategia psicológica, a través de todos estos ejemplos que te he mostrado, es aplicable, es imputable, por así decirlo, a la línea estratégica de la defensa para conseguir o intentar, al menos, que Begoña Gómez aparezca como la víctima de un proceso en lugar de la supuesta o la presunta delincuente o la presunta corrupta que ha provocado tráfico de influencias, ha traficado con influencias y también se ha apropiado indebidamente de fondos y tecnología que no le correspondía. Bien, esto es lo que tenemos de momento. ¿Qué te parece? ¿Crees que realmente aquello que te estoy comentando se está viendo en el caso de Begoña Gómez? ¿Crees que la defensa está haciendo gaslighting jurídico para conseguir esto? ¿Crees que lo va a conseguir? En fin, ¿qué es lo que opinas tú? Y sobre todo, ¿alguien lo ha usado alguna vez este gaslighting contigo? ¿Alguien ha usado alguna de estas técnicas? ¿De cuáles has sido víctima y en qué ámbito? ¿Relaciones personales? ¿En el trabajo? En fin, te espero en los comentarios para conocer un poquito tu opinión o cómo, de alguna manera, si lo has sido, has convivido o has afrontado este tipo de técnicas de manipulación. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo. Es importante esto que llegue a muchas personas para que sean conscientes y lo puedan aplicar incluso a su vida y aprender cómo pueden ser víctimas de una manipulación sin darse cuenta a través de estas técnicas. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscrita. Ya has visto lo útil que es ver estos vídeos, sobre todo si ha llegado hasta este punto. Así que suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Mua!